Para elegir una carrera como medicina, creo que el mejor consejo que te pueden dar es elíjela si eres capaz de sentir empatía por tus pacientes, porque sólo así vas a conseguir ser plenamente feliz ejerciéndola. El mejor consejo que me dieron fue que eligiera una carrera que tuviera futuro y que tuviera una salida profesional. Mis padres me dijeron que debía creer en mí, luchar por aquello que quería conseguir y si fracasaba debía levantarme. Nadie me iba a regalar nada en mi día a día, iba a encontrar numerosos obstáculos. Por eso era muy importante que eligiera realmente una profesión que despertara una verdadera pasión en mí. Pues en verdad es un consejo no para elegir la carrera sino para la vida y es con algo con lo que crecí y es lucha por lo que te apasiona. Cuando estaba decidiéndome, fui a una charla de Carlos Andradas, un profesor de matemáticas de la Complutense, que dijo que matemáticas era una carrera muy difícil, pero la clave era el trabajo diario. Y entonces eso para mí fue clave, porque pensé que si era cuestión de trabajo y constancia, eso estaba en mi mano.